Un hola beba, como tú tienes, te amas, un hola beba, como tú tienes, te amas. Un hola beba, como tú tienes, te amas, te amas. Vamos a prenderlo en llamas beba que sé que el sexo te llama. Quiero verte modelando si encima es la gangna. Tengo un par de trucos pa' comerte completa. Farruko me llamo y me dijo que estabas a dieta. Quiero saber tu nombre más, no me digas na'. Que tú sabes que es lo tuyo. Ponle y te vea, no te voy a decir mi nombre. Ya tú sabes quién yo soy. Vamos a lo que vinimos, así que da tución. No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. No le temas a la oscuridad, que a ti nada te va a pasar. Y aunque no me digas tu nombre, esta noche voy a ser tu hombre. Si quieres da tu papá y seguimos. Y esta noche en el novio nos convertimos en FK. Solo por hoy voy a llevarte por otro lado, para que sepas lo que doy. Hola beba, dime que vas a hacer. Si te blota la nota, yo te voy a resolver. Dime mamá, dime que es lo que es. Si lo hacemos en el carro, nos vamos al hotel. Hola beba, ¿cómo tú te llamas? Te llamas, yeah. Hola beba, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas mamá? Buenas noches señorita, le presento a Iori. Hola, ¿qué tal? Siéntate un momento, vamos a hablar. Deja de llevar, no seas tímida y nadie te va a dar como yo. Sé que estás cansada de eso, pero escúchate. Ese pantaloncito blanco me tiene bien crazy. Si lo combinas con tu cuerpo y te ves bien sexy. Y estás al borde de la perfección. Y como DJ Nengo, pa' ti no es mercy. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Y pa' ti yo estoy, ya que no pasa de hoy, doy, que te doy, doy. Mala mía, si voy muy rápido, pero si está prohibido el sexo. Dime pa' qué seguir con la lata. Voy a, beba, como tú. Te lo saben, te irán más. Te irán más. Te irán más. Me toca. Beba, si tú me dices ya me dejo llevar. Si quieres que te pague un trago, no hay problema. Pregunta qué te hago, esto se va entera. Si me dices que sí, me gusta mi idea. Si tienes dos amigas más. Traiga pa' acá. Que ando con dos panas míos que no se quieren pa' nadie. Una pa' ya y más y otra pa' llori. Tranquila mi vida, que tú eres mejor. En la noche, si soy pa' nosotros dos, yo quiero tu número. Y no me quieres decir ni tu nombre. En la noche, si soy pa' nosotros dos, yo quiero tu número. Llámelo. No me quieres decir ni tu nombre. Colegas, sigo víctimas de cómo la evolución le pasa por encima la nueva generación. Jay Alvarez, George, la J. Barbao. Transintiendo el torque. Jay Alvarez. Santana. Te corre en voz. Matando la liga, no hay break. Jay Bull va. Rome la mano negra. Yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nosotros controlamos los huevos ahora. Usted, siéntese en el banco. Jay Alvarez, su dueño, el sistema. Quédalo. Seguimos rompiendo los récords de downloads. Ok. Y tú te crees que me puedes frontear.